Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa de aquí y allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red www.kdna.org. Sintonícenos aquí y allá. Gracias por acompañarnos en un programa más de asuntos públicos de aquí y allá, como dice nuestra introducción en estos programas generales que le presenta Radio Cadena. Hoy vamos a comenzar una campaña. Vamos a presentar a través de este programa el inicio de una campaña que va a contemplar diferentes aspectos y recursos para la comunidad. Esta campaña que se titula ante el COVID-19 juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud, trabajar juntos para reabrir este estado de Washington y reconstruir las comunidades. Esta campaña es con el auspicio del Departamento de Salud del estado de Washington con la colaboración de la Liga de Agricultores de este estado de Washington y el proyecto Bienestar Radio Cadena. Yo soy Francisco Ríos, estamos en vivo y lo invitamos para que usted nos acompañe para conocer qué aporta esta campaña ante esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Qué es lo que busca esta campaña para salvaguardar la integridad y la salud de la comunidad en general en este condado, pero sobre todo de la comunidad campesina. Lo invitamos pues para que se quede con nosotros aquí en el estudio nos acompaña Elizabeth Torres. Ella es la coordinadora del proyecto Bienestar y que conjuntamente trabajando en pro de esta nueva campaña ante el COVID-19 juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Vía teléfono también está Mike Gambler, quien es el director ejecutivo de la Liga de Agricultores de este estado de Washington, en que ya nos hablará también sobre el contenido y el propósito y a dónde se quiere llegar con este nuevo recurso de información y de servicios para detener la propagación del coronavirus. Elizabeth, te saludo con mucho gusto. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar esta tarde hablando de esta nueva campaña. Yo trabajo para Proyecto Bienestar, que es un proyecto que es una colaboración entre la Universidad de Washington, la Clínica de Campesinos, la Universidad de Heritage y Radio Cadena, que tiene ya más de 20 años trabajando en esta colaboración para traer información y hablar sobre cuáles son aquellas cosas que están impactando la salud de los trabajadores del campo. Muy bien, y vía teléfono con nosotros está Mike Gambler, quien se va a presentar precisamente para hablarnos de cuál es la colaboración de su gremio en esta campaña. Mike, bienvenido a KDNA. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Es un placer estar aquí y hablar sobre esta campaña para poder deshacernos de este virus lo más pronto posible. Mike, talk about for the goals of this campaign. What is your target in this campaign for the COVID-19? Well, we are being badly affected in agriculture by COVID-19. It really affects how we work, and I know a lot of people who work on farms have had to change the way they do things. And so we really wanted to have a campaign to make sure everyone is doing everything they can to get rid of COVID-19 as soon as possible. So, este, estamos aquí para hablar de este, este, promover o hacer este trabajo porque realmente toda la industria agrícola ha sido afectada y nos está afectando demasiado este, este virus. Y todos queremos hacer lo mejor para este, poder deshacernos del virus lo más pronto posible. Muy bien, Elizabeth, coméntanos desde la aportación que hace el proyecto Bienestar, cuáles son también algunos de los goals, objetivos que se trazan en esta, en esta nueva campaña de, ante el COVID-19. Juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Bueno, una de las primeras metas que tenemos es cómo podemos trabajar juntos entre la, la, los agricultores, los trabajadores, la comunidad, para poder reabrir el estado de Washington lo más pronto posible y reconstruir otra vez nuestras comunidades. Este, este, otro de los objetivos es darle a los trabajadores campesinos el apoyo y la esperanza como trabajador del campo que trabajando juntos podemos, este, terminar con esta pandemia. Este, este, y, 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 y realmente que, cómo, este, el usar, por ejemplo, el cubrebocas nos puede proteger a, a nosotros, a nosotros mismos, pero también a las personas que son más, más vulnerables que nosotros. Y vamos a ir, eh, desglosando cada uno de estos puntos porque este es el primer programa de 10 que contempla esta campaña, además de otras actividades, eh, Elizabeth, y de eso nos vas a comentar un poquito más adelante. A mí me gustaría preguntarle antes de entrar en materia con Mike, eh, Mike, eh, ¿por qué, eh, los agricultores, eh, eh, es importante participar en esta campaña, eh, que busca la protección de la salud de su mano de obra, no, particularmente? So, Mike, before we start talking about each goal and start talking about the campaign, uh, can you, uh, talk a little bit about why it's important for the growers to be part of this campaign and why it's so important to promote this campaign? Mike? Parece que tenemos un problema de conexión. Bueno, vamos a ver si se encuentra con nosotros, eh, Mike, eh, Kimber, eh, Mike, no, parece que se desconectó la llamada, pero vamos a intentar comunicarnos nuevamente, eh, si te parece, Elizabeth, pero mientras tenemos esa llamada, ¿por qué no nos compartes un poquito más de esos, de esos metas, de esos goals? Sí, sí, es importante, cuando empezamos a, 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 a esta campaña, cuando empezamos a hablar de la campaña, cuando empezamos a, este, a realmente, eh, empezar a trabajar, una de las, de las metas y una, eh, primordial, era cómo juntos, como, como la industria, los trabajadores, y, y, y toda la comunidad, poder, cuál es nuestra parte que podemos hacer para que podamos, este, a, todos juntos, re, reabrir Washington y poder seguir, este, a, crear, a, ese seguimiento a las órdenes de seguridad que tenemos, cómo podemos crear la confianza para que cada uno de nosotros, este, vuelva a sus actividades, ah, regulares, cómo, eh, podemos dejar de usar en la mascarilla, si todos colaboramos sobre, ah, siguiendo las reglas, o cómo, eh, conocer más, por ejemplo, ahora que ya tenemos la vacuna, cómo podemos conocer más para este, ah, para estar bien informados y ponernos la vacuna. Hablamos, eh, de que, eh, ya tenemos casi un año con la pandemia, que nos ha afectado, eh, económicamente, está afectando a nuestras familias, pero seguimos, sí, como, ah, comunidad, como trabajadores, seguimos sin seguir esas, ah, esas, ah, reglas, esas, ah, esas recomendaciones, y no nos ayuda, si no trabajamos juntos, no vamos a poder regresar a lo que le llamamos normal. Así es, bueno, ya estamos, eh, conectados con Mike, Mike, thank you, we have, ah, maybe some, ah, problem with that technical, ah, ah, Mike, estaba preguntando a Elizabeth la importancia de que la Liga de Agricultores participe en esta campaña, ¿cuál es la importancia para ustedes de participar en esta campaña? La maneraансia, chile, So Mike, ah, so Mike, ah, ah,��, um, ah, ah, es un impacto paraeeún, ah, ma lamber, ah, pescató muy buenas, ah, ma32, ah, ma中 marido, ah, sí, ah, CDS, ah, ah, tiene que Mans Harry a prawda UH gü We don't want outbreaks, we don't want people to get sick and that includes all of our employees who work on farms and the farmers and their own families. So la primera, la ración primordial es porque queremos mantener a todas las, a todos los trabajadores saludables. Queremos prevenir cualquier brotes de la enfermedad. Queremos asegurarnos no solamente los empleados se mantengan saludables, pero también las familias de todos los trabajadores y los rancheros que se mantengan saludables. And also, we all know that not everybody who gets COVID-19 gets symptoms and gets sick, but can carry this disease and take it home and someone who is older or someone who has other health conditions can get very, very sick. And we don't want that to happen. We're all, we're all worried about taking it home and getting our grandmother sick, for example. So, otra de las razones es porque muchos de nosotros podemos ser portadores del virus sin saberlo porque no tenemos síntomas, porque no, somos asintomáticos y este, y podemos llevar este, este virus a nuestras, a nuestra casa y poder, por ejemplo, puede afectar a una persona mayor, entonces todos estamos preocupados de llevarlo a casa y, por ejemplo, un ejemplo enfermar a, a uno de nuestros, nuestras personas mayores. Yes, and, and also, you know, that we have people who aren't taking this seriously, because they don't see a lot of people that they know ending up in the hospital, at least not right away. And so they're not following good health rules, and they're not wearing their masks, and that's when people get sick. Otra de las razones es porque no todas las personas lo están tomando seriamente, porque no les ha afectado lo suficiente, directamente, o, o, o no están tan enfermos, pero este, es, eh, y a veces no siguen las reglas, a veces no siguen las recomendaciones, hasta que ya realmente están seriamente enfermos. And, and so COVID-19 becomes harder to fight because it doesn't always make sense because people who feel just fine, feel very healthy, can be carriers of the disease. And so they don't think they have to do anything, and they don't take it seriously, but that's how this disease is spreading, and, and that's why everybody has to get on board and follow the rules and, and help everybody so that, and, um, keep the disease controlled until we get vaccines. So, una, eh, es, una de las cosas que está pasando es que está haciendo más difícil, este, luchar contra el virus, porque muchas veces cuando la persona se siente saludable, se siente, se siente bien, pero puede seguir, ser portador del virus, y es como, es una de las maneras como se está propagando el virus, y, um, este, es, está siendo mucho más difícil para este, para poder prevenirlo hasta que, ah, muchas veces puede suceder, ah, que las personas fallezcan de, de, por el virus. Yes, so, ah, ah, a farmer that I know, who is a member of our group, ah, had a supervisor come to him and tell him that his wife had COVID-19, and so he went home and, and, uh, stayed at home so he wouldn't, uh, infect anybody, but he felt fine, and so he invited some other supervisors at the farm to go fishing, and they went, went fishing, and they all ended up getting COVID-19, and taking it home to their families, and so that's an example of how, even though you feel fine, you can, and, and you think you can get away with, with breaking the rules, you think, oh, I don't need to take this so seriously, but that's, that's what happened, I mean, that's a, that's a true story that, that actually happened. So, um, por ejemplo, yo conozco un, un, un ranchero que tuvo una experiencia y es, él es parte de nuestra membresía, donde uno de sus supervisores vino y reportó que su esposa tenía el coronavirus y se fue a casa, este, para ponerse en cuarentena, pero, eh, se sentía bien, no tenía síntomas, y decidió invitar a otros supervisores a irse de pesca. Entonces, eh, lo que pasó fue que todos se infectaron del coronavirus y lo llevaron a sus casas, y esa es una manera de cómo estamos propagando el virus, y es una historia real que está pasando. Mike, let me do a, a, a parenthesis here to comment in Spanish with Elizabeth, this point you make. Ah, Elizabeth, esta es una de las razones por las cuales, eh, esta campaña, eh, busca generar precisamente esa confianza a través de una información, y esa información que nos da cada uno de estos ejemplos como los que mencionan, ¿no?, porque son trabajadores de la industria agrícola, hacen alguna actividad pensando que están en cuarentena o que no va a, a darse los contagios, pero estas son razones a través de reuniones, quizás, eh, pequeñas, numerosas, pero es como se ha venido expandiendo el virus. Sí, y ya es una de las razones por las cuales hemos decidido que, eh, realmente la campaña se debe de enfocar en trabajar juntos, porque eso es lo que estamos viendo, que nos sentimos bien, como dice, eh, Mike, este, decidimos que porque no tenemos síntomas, nos sentimos bien, vamos a, quebramos las reglas, y hacemos estas reuniones, y es la manera como propagamos el virus, y, y a veces lo hacemos pensando, pues, es que yo me siento bien, no tengo síntomas, pero realmente lo, es, solamente estamos afectando a otras personas que son más vulnerables, y esa es una de las razones por las cuales decidimos hacer esta campaña, hablando un poco más de cómo nos está afectando en nuestra comunidad, y que a lo mejor tú que te sientes bien, puede afectar a otra persona que es más vulnerable, a, o más susceptible al virus y lo está afectando. Muy bien, Mike, háblanos un poquito más de otros de estos ejemplos que a veces, eh, pues se dan, eh, cuando creemos que no hay esta posibilidad de contactos y que ha afectado a la industria agrícola, sobre todo a los trabajadores campesinos. Mike, do you want to share a little more, um, examples of how this, um, how the COVID is impacting the workers and the industry, um, you know, do you have more examples to share? Mike, yes, well, um, we have many different environments in agro, we have field work, which is, uh, easier to control COVID in because people can naturally be apart and, uh, work in different trees or on different rows and, uh, stay away from each other and, uh, wear masks. So, in field work, uh, uh, it's easier to control. Sí, tenemos, ah, dentro de la agricultura tenemos varios, ah, ejemplos de cómo podemos prevenir, este, la, el, 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 la propagación del virus. Por ejemplo, cuando estás haciendo trabajo, trabajo en los files, es más fácil porque, este, ah, aislarte porque trabajas en una, en una, en una fila. Y, en una fila donde puedes mantener la distancia de otras personas. Sí, pero, 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 even en field work, cuando, there are times when people gather together, like, when you have, uh, meals, uh, mealtime or break, or when people arrive at work, uh, they gather together. And so, uh, we have to do things differently so that people are at least six feet apart and wearing the masks. And, uh, when they go to the bathroom, that they're not gathering together. Um, and then we have to make sure that we're cleaning everything that is, uh, frequently touched, you know, and, and bathrooms and doorknobs and that kind of thing. But, uh, a, 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 a pesar de que, este trabajo en el fil podemos mantener esas distancias, hay cosas que hacemos que, ah, propagan el virus. Por ejemplo, cuando llega la gente y, y se amontona toda junta o cuando toman sus descansos y están todos juntos o a la hora de la comida, este, todo, están todos juntos. Es una manera de propagar el virus. Eh, tenemos que hacer las cosas diferente. Tenemos que asegurarnos de, ah, cuando, ah, se va al baño, no se vayan todos juntos, de mantener los céspedes de distancia, utilizar la mascarilla, limpiar, ah, las manillas de las puertas y, y de hacer una mejor limpieza cuando estamos en el trabajo, este, este, eso es importante. Y, y, por ejemplo, during cherry season, it's common for people to have food trucks out in the orchard, ah, for lunch, and people come out, ah, ah, of the field, and they all line up together to order their food from the food truck. And so we have to do that differently. we have the space people out or maybe even pre-order and just let people pick up their their food at the truck and not all gather together and wait in line where they could be spreading coke that's just a small example of all these little ways that we have to change otra otro ejemplo es por ejemplo cuando en la temporada de la de la cereza este hay un hay una costumbre de que hay carro a este la taquera que viene a este a proveer la comida para las personas y la gente se pone toda en línea se juntan para para ordenar entonces es una un otro ambiente donde se está estamos propagando el virus entonces tenemos que hacer las cosas diferentes ya sea mantener los seis pies de distancia pre-ordenar para que la gente no más llegue y agarre su comida y no estén todos juntos esperando a que su comida esté lista porque es otra otro lugar donde se puede propagar el virus y estos puntos que menciona mike son importantes porque lo que contempla esta campaña justamente es darnos cuenta de que en estos tiempos de pandemia seguimos actuando casi de manera normal como trabajadores en general particularmente como trabajadores campesinos quizás ante la necesidad de los quehaceres diarios y apurados que tenemos no pero con este ejemplo sobre todo donde compra uno la comidita como cambiar la forma para ser más seguro esta este este hecho esta actividad de esta necesidad de alimentarnos pero lo podemos hacer quizás de manera como estamos acostumbrados pero nos va a afectar sin duda en algún momento nos va a alcanzar el virus del covid 19 la idea de esta campaña es poner el punto en estos ejemplos y como trabajadores empezar a buscar otras opciones saludables si la idea de la campaña es empezar a haber está la la realidad que estamos viviendo en nuestra comunidad pero realmente estas prácticas que hacemos en nuestro en nuestros trabajos como las podemos mejorar como podemos como mike explicaba como podemos mantener esos seis pies de distancia no solamente cuando estás trabajando pero cuando llegas al trabajo cuando te vas de el trabajo como este como podemos empezar a crear conciencia que todos somos parte de la solución todos somos parte todos tenemos una parte y una responsabilidad para que pare la propagación del virus así es mike pues bueno another another environment that's difficult for us is transportation and if people who work on a farm are traveling together in their own cars they have to be very careful and where where masks and hopefully wear really good masks inside environment and and not that right next to each other i know it's hard i know it's a big change i know it might cost more money or be your people in the cars but that's what we have to do am otra otro ambiente donde también hay yo tenemos un gran problema es cuando la gente se transporta al trabajo estamos acostumbrados a ir juntos al trabajo pero es importante que cuando viajemos al trabajo si va más de una persona utilizar una buena mascarilla si es posible mantener este en la distancia el este los seis pies de distancia este porque es otro ambiente donde estamos viajando en un auto cerrado donde también es otro lugar donde se está se propaga el virus entonces sabemos que va a ser y no a veces damos llevamos a la gente porque es un poco más de dinero o porque hacemos un poquito más de dinero cuando llevamos a las personas pero creo que es importante que tomemos las precauciones y pensemos que ese es otro ambiente donde estamos propagando el virus and and the same thing goes for vans and buses that employers might use to transport people from from the main farm to other fields or other orchards or the housing on those buses and vans we also have to have more distance and use the best masks we can también ese lo el otro ejemplo es cuando a transportan a las personas en en los ranchos en donde usan los bases solas o los o usan las las este vans este am también es algo importante tomar en cuenta que se deben de usar las mejores mascarillas tener la distancia apropiadas para transportar a las personas entonces porque es otra otro ambiente donde también se puede propagar el virus and and the other uh challenging area for us is housing if uh somebody is in employer supplied housing uh the employer has rules to follow keep people a certain distance apart in sleeping rooms and then to encourage people to stay six feet apart and wear masks when they're in common areas and and uh kitchens and eating um otro de los lugares donde también tenemos um el problema donde se propaga el virus es en en las habitaciones o la vivienda que se ofrece para los trabajadores donde hay 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 reglas que se deben de seguir donde deben de estar a seis pies apart de distancia que se queden en en sus habitaciones y cuando se usan las áreas en común se use use la mascarilla usen los seis pies de distancia entonces es importante que sigamos estas estas recomendaciones también porque son áreas donde también se puede propagar el virus yes but but most people who work on farms live in their own house in their own housing and so that that means that they have to uh have practices that uh promote covid prevention and that's hard because um not everybody has the ability to face that doubt or uh uh have uh have people be six feet apart all the way because real life you know we have real life and 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 you want to hug your kids and you want to watch tv with your wife and uh uh so that makes it that makes it hard but we really have to think about limiting the number of people that were in direct contact with in our homes so we don't bring covid from the house to the workplace that otra de pero la realidad es que muchos de los trabajadores del campo tienen su propia casa viven en sus casas entonces sabemos que también deben tener um este mejores prácticas en lugar para para minimizar la propagación sabemos que es difícil porque queremos abrazar a nuestros hijos queremos ver la televisión con la esposa pero es importante que tengamos buenas prácticas pero sobre todo que pensemos como como podemos minimizar la exposición o el exponernos al coronavirus y la mejor manera es pensar en limitar el número de personas con las que tenemos contacto directo para minimizar ese el traer del virus de la casa a nuestro trabajo muy bien mike vamos a hacer un break mike we do a little break here and aquí allá dice actual program hablando sobre ante el kobe 19 juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud una nueva campaña para minimizar en la población en general particularmente en la comunidad campesina con estos ejemplos que nos han comentado en estos 30 minutos y cómo hacer conciencia de cómo identificar esas maneras quizás de que nos estamos poniendo en riesgo de contagiar los de kobe 19 hacemos una pausa y regresamos con más de este programa de aquí a allá elisabeth torres nos acompaña como parte del proyecto bienestar mike gimbler él es el director ejecutivo de la liga de agricultores de este estado de washington que forman parte también de este proyecto informativo regresamos gracias por acompañarnos no se pierdan nuestros programas informativos de lunes a viernes y recuerde nuestro número en el estudio para participar con sus comentarios o preguntas llame al 854-1900 de aparte de la plática aquí y allá y y y y y y Estamos en este primer programa, un primer programa de diez que le estaremos transmitiendo aquí en Radio Cadena a partir de esta fecha y hasta marzo en diferentes semanas de estos meses una campaña que es encabezada por el Departamento de Salud del Estado de Washington con la colaboración de la Liga de Agricultores del Estado de Washington. Mike Gimbel está con nosotros vía teléfono para hablar de su aportación y la importancia de reducir los casos del COVID-19 en la en los trabajadores campesinos. Elizabeth Torres, como coordinadora del proyecto Bienestar aquí en Radio Cadena también se suma a esta campaña. Ante el COVID-19 juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Esto prácticamente el tema engloba la necesidad de que como trabajadores campesinos, Elizabeth, nos demos cuenta de cómo podemos colaborar. Has insistido mucho en estos 30 minutos para disminuir las posibilidades de contagiarnos del COVID-19. Sí, y es importante. Creo que cuando tenemos como ya he explicado, tenemos un año con el virus. Hablando del virus, tenemos un año hablando de cuáles son las mejores prácticas, las recomendaciones, pero seguimos teniendo casos, seguimos sin reabrir o regresar a nuestras actividades. Seguimos teniendo la necesidad de limitar a las personas con las que tenemos contacto. Entonces, cómo lo, cómo podemos promover que y la importancia de que todos somos parte de la solución, todos somos parte de cómo podemos reducir la exposición del coronavirus y regresar a la normalidad. Hemos desarrollado esta campaña, este, que es una campaña muy corta, de enero a marzo para hablar un, este, de, de cuáles, qué son las cosas que como comunidad, como trabajador del campo, como, este, industria podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, la campaña vamos a desarrollar, va a haber diferentes conceptos, ¿verdad? Vamos a hacerla en diferentes, vamos a hacer diferentes actividades. Vamos a estar haciendo los programas de radio para hablar de los temas, desglosar algunos de los temas, este, vamos a estar haciendo una fotonovela que hable del coronavirus, de, de la vacuna, que hable de, de cuáles son las cosas que podemos hacer juntos para reabrir, este, nuestras comunidades. Vamos a estar, este, haciendo entrevistas a los trabajadores del campo, este, que compartan su, su experiencia, porque como Mike explicaba, muchos de nosotros tenemos o, o, o nos afecta de una manera diferente el virus, entonces, a mí me puede dar una gripa leve y ya otra, una persona puede fallecer. Esas son, esa es la realidad de la incertidumbre. Y a veces esto nos cambia el concepto de cómo interesarnos en la prevención. Exacto, entonces, por ejemplo, si a mí me da, como Mike explicaba, me da una, una gripa leve y no este, y no hay, no tengo muchos síntomas, entonces, creo que es, es otra gripa más, ¿no? Pero si, por ejemplo, este, mi, mi hijo se enferma y le da un ataque al corazón o le, o desarrolla un asma severa, entonces, mi, mi perspectiva sobre el virus cambia, ¿no? Porque ya me afectó de otra manera. Entonces, esa es la incertidumbre del virus. Entonces, queremos recopilar historias, experiencias de la, de la comunidad trabajadora del campo que compartan sus historias. También vamos a estar así, llevando información a los ranchos, con la colaboración de la Asociación de Rancheros, vamos a tener la oportunidad de llevar esta información a los agricultores, a los trabajadores, para este, crear un poco más de conciencia sobre cuáles son estos efectos. Algunos de los temas que vamos a estar hablando dentro de nuestros programas va a ser, por ejemplo, hablar de cuáles son los requisitos del coronavirus, pero cómo los podemos poner en mejor práctica, como explicaba Mike hace ratito, si estamos, vamos a comprar comida, este, cuál va a ser la mejor práctica para ir a comprar comida y no propagar el virus. Este, hablar un poco sobre lo, cuáles son los, los, los datos de la, de la vacuna, cuáles son las cosas que nos beneficia. Hay muchos mitos sobre la vacuna. Vamos a estar hablando sobre, contestando algunas de esas preocupaciones que la gente tiene en relación a la vacuna. Vamos a estar hablando un poco más a fondo de los requisitos que existen para la vivienda, cómo aprender a limpiar, cómo, este, cómo poder, este, como comunidad o como trabajadores, este, prepararnos para regresar a nuestras actividades normales. Pues es muy interesante y durante estas próximas semanas vamos a estar escuchando aquí en Radio Cadena de estos programas sobre esta campaña. Yo les preguntaría a Mike y Elizabeth por qué esta actividad o esta campaña podría diferenciarse de muchas otras campañas que hemos escuchado sobre cómo combatir la pandemia del COVID-19. So, Mike, do you want to answer why this campaign is a little different than the other campaigns that have been developed over the last year? Well, we're in almost the second year of COVID being in our lives. And so we're trying to get to the point where we can vaccinate people and go back to normal. and right now we are in a time when there's a lot of COVID out there and we want to keep the spread as low as possible until we can get vaccines to everyone. So, we're in a stage that we're entering the second year where we're fighting with the coronavirus but we're also in a stage where we're having the vaccine where we want to go to normalcy and this and but we're also in a time where there's a lot bastante casos de coronavirus y lo que queremos es mantener la propagación del coronavirus lo más bajo posible. Y yo creo que también lo que hace diferente a esta campaña es que lo que esperamos es hablar no solamente de la información técnica que hemos estado hablando en otras campañas en cuáles son las cosas que tienes que seguir las recomendaciones que tienes que seguir pero Pero como comunidad podemos crear esperanza juntos, como como comunidad podemos compartir nuestras experiencias para que todos juntos realmente entendamos la importancia de seguir esas recomendaciones. La importancia de realmente dejar, por ejemplo, que todos queremos dejar de usar la mascarilla, ¿no? Entonces, pero no vamos a poder dejar de usar la mascarilla hasta que el virus esté con, hasta que no tengamos más casos de virus. Entonces, o por ejemplo, queremos visitar a nuestros abuelos, queremos visitar a nuestros familiares, pero no lo podemos hacer porque seguimos teniendo altos niveles de o altos casos de coronavirus. So, para poder llegar a eso, necesitamos trabajar todos juntos y esto es lo que hace la diferencia en esta campaña. Mike, en ese sentido, yo pregunto por qué es importante que los trabajadores sigan los requisitos de seguridad COVID-19 y que informen a su empleador si hay problemas de seguridad en ese sitio de trabajo. Mike, ¿por qué es tan importante para los trabajadores que sigan los requisitos de seguridad? Y por qué es tan importante que si se sienten, 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 si se sienten. Bueno, es es una enfermedad que se sienten muy, muy, muy fácil, incluso más fácil que la flu, y so que tenemos que tener alguna discapacidad. Y eso es tan difícil cuando no se sienten, si 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 riceen. And so that's the reason that everyone needs to follow the rules. It's a little bit abstract, if you want to put it that way. And that makes it harder to follow the rules. And that's why we're doing this outreach, is to talk to people many ways. Now, in fotonovelas, go out and talk to them where they work and live, so that people remember that we have to follow the rules and be disciplined to keep the spread as low as possible. So, that's why we want people to follow the rules and follow the rules. But a lot of times it's difficult to follow the rules, to follow the rules, because if I feel good, if I don't have symptoms, then a lot of times it's difficult to follow the rules. And it's a little abstract when we talk about the issue, but it's so important that we follow these recommendations. Y por eso hemos desarrollado esta campaña, porque esperamos proviendo otros materiales, como una fotonovela, que hable de lo que está pasando en su trabajo, en su vida. Entonces, empecemos a minimizar ese nivel de contagio. Y eso es muy importante que recordar que, si las personas reciben COVID, no pueden trabajar y tienen que ir a un lugar donde están isolados y recuperar, y, hopefully, no estar tan enfermo que tienen que ir a la hospital. Pero, you know, nosotras afecta a todos. Si alguien recibe COVID, tienen que ir a isolado y no trabajar. Y eso es tan importante que las personas, por ejemplo, si se enferman del coronavirus, que se aíslen, que no tengan contacto con las personas. Es bien, bien importante que, si se enferman, se aíslen, esperemos que no se enfermen más severamente, pero es importante para no propagar el virus. Muy bien, Elizabeth, ¿por qué no nos comentas? El tiempo está avanzando muy rápido y en esta presentación de este programa sobre esta campaña ante el COVID-19, juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Platícanos, este es el primer programa y estamos hablando de lo que es el objetivo, pero, ¿qué va a haber durante esta campaña en los programas radiales? En los siguientes programas vamos a tener invitados que vamos a estar trayendo de diferentes organizaciones, que nos van a estar hablando, por ejemplo, a una persona del Departamento de Labor Industria que nos hable sobre los requisitos del coronavirus en nuestro lugar de trabajo, sobre todo en la agricultura, o alguien que nos traiga más información de los recursos que hay en nuestra comunidad para los trabajadores agrícolas. Mike hablaba de que si te enfermas, te tienes que aislar, te tienes que poner en cuarentena, entonces, ¿qué recursos existen para la comunidad para hacer esto? Vamos a traer expertos que hablen sobre el plan de vacunación estatal del estado de Washington, que nos expliquen un poco más sobre cuál es el plan, cómo se están poniendo las vacunas y cómo vamos a tener acceso a esas vacunas. Y aquí me gustaría preguntarle a Mike, Mike, ¿cómo poder asegurar, por ejemplo, que los trabajadores de la salud que son esenciales fueron quienes tuvieron estas vacunas? Como industria agrícola, ¿cómo asegurar o buscar que los trabajadores campesinos pronto también pueden tener vacunas, que es importante? So, Mike, when we talk about the vaccine, we know that the first people who has got the vaccine are the health care workers. So, how are we going to ensure that the farm worker community has access to the vaccine? ¿Quién va a abogar por esas vacunas para los campesinos? Who's advocating for the farm workers? So, es una pregunta que está al día y que es importante porque apenas el día de hoy hemos enviado una carta al gobernador pidiéndole que haga prioridad o ponga como prioridad a los trabajadores agrícolas o a los trabajadores del campo para que reciban la vacuna. And we want to make vaccine available for agricultural workers as soon as possible, right after the health workers get their vaccines, because it takes about 21 days from your first shot to get your next shot. And then you're not really resistant to the COVID-19 virus until another two weeks after that. So, it's, it's like five weeks from the time you get your first vaccine to when you are really pretty immune. So, y es importante, una de las cosas que buscamos es que los trabajadores del campo reciban la vacuna en, en seguida de que hayan terminado de vacunar a los trabajadores de la salud, porque toma aproximadamente 21 días para que la primera dosis de la vacuna, este, tenga en efecto, pero toma todavía dos semanas más para que te, para que tu sistema sea inmune al virus. Entonces, toma un promedio de cinco semanas para que realmente seas inmune al virus. Entonces, estamos buscando que los trabajadores, este, um, del campo la reciban después de los trabajadores de salud. Yeah, and we think this is the right thing to do. Um, I, I think that governor Inslee has done a very good job with, uh, the COVID-19 campaign he has to protect people, uh, but farm workers and everybody who works on the farm, uh, you know, we, we have to be out there and we have to, uh, work long hours and, uh, people rely on us to, uh, grow and, and harvest the food. So I think it's a very high priority because we don't have a choice about working. We can't tell the, the apples or the asparagus or whatever, not to grow. It's going to grow anyways and people need to eat. So, y creemos que es la, esto es la, 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 la cosa correcta hacer. Sabemos que el gobernador ha estado haciendo un buen trabajo en el trabajo que ha estado haciendo con la campaña del coronavirus y, y, y promoverlo, promover el, el trabajo que se está haciendo, pero considero que los trabajadores del campo y todas las personas que trabajamos en, en la agricultura, este, estamos expuestos todos los días y tenemos que estar trabajando, este, porque, eh, la gente depende del, de este trabajo que hacemos, este, no le podemos decir, por ejemplo, a las manzanas, a los espárragos que no crezcan, ah, porque tenemos que hacer este trabajo, entonces estamos expuestos a, todo el tiempo y porque no hay otra opción, tenemos que trabajar. Nos quedan pocos minutos, eh, Mike, yo te preguntaría por último, eh, la importancia de trabajar juntos para terminar con la pandemia del COVID-19, eh, Mike. So, Mike, ah, tell us why it's so important to work together to, um, in the pandemic. Well, uh, we are all in this together, and, um, um, we rely upon each other, and so, uh, we have to have, uh, uh, the, the farmers, the employers, uh, all of the people who work on farms, the health providers, and government all working together, uh, because this is a complicated thing. It's a hard thing to do, uh, to, uh, to keep the spread of the disease down as low as possible until we can get all the vaccines. It really takes teamwork to, to be successful with this. Creo que es importante que todos estamos en esto, so, todos, este, dependemos unos de los otros. Los, los, los rancheros dependen de los trabajadores, uh, las personas, todos los trabajadores son parte de, de este trabajo, las personas que trabajan en la salud, el gobernador, eh, todos somos parte del, de, 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 todos dependemos unos de los otros, y si, ah, es algo complicado, este, pero si tenemos que seguir trabajando juntos para que, ah, este, podamos, ah, este, salir de esto, eh, va a tomar que todos trabajemos como un trabajo de equipo para poder salir de, de la pandemia. And, and we're going to be doing this, uh, all growing season because farmworkers, uh, come from other places to, to work in Washington, on Washington farms all throughout the summer and fall. They'll come in for asparagus harvest or cherry harvest or, or apple harvest. And so even if we, uh, are able to vaccine, vaccinate a lot of local people, we have people coming from other parts of the country, uh, for harvest and work, and then we need to get them vaccinated and so, uh, and, and the H2 workers need to get them vaccinated, so, uh, we have to be, we're going to be doing this all growing season. So, es algo que vamos a tener que estar, estar haciendo durante toda la temporada del trabajo, porque, ah, tenemos que asegurarnos que todos recibamos la vacuna, todos los trabajadores locales, pero tenemos varias temporadas de trabajo, la, la temporada de, de, de la manzana, la temporada del espárragos, o tenemos muchas temporadas de trabajo donde tenemos muchas personas que vienen de otros estados, vienen también trabajadores H2A, entonces tenemos que asegurarnos no solamente la, los trabajadores locales, pero también los trabajadores H2A y otros trabajadores que todos reciban la vacuna y este es un gran reto para que solamente se detenga la propagación con esos trabajadores forales y que además estén disponibles para recibir esas esas vacunas. So, Mike, this is a challenge, uh, especially when we talk about H2A workers, right? Because, um, the challenge is to get them all vaccinated and make sure they're all on board to get the vaccine. Yes. And so there will be some people who get their vaccines in Mexico. And, uh, we're also trying to test people, uh, before they come up. And we're also trying to make sure that, uh, uh, they have vaccines available, uh, if they don't have them already, uh, up here in, in the U.S. And we're also going to continue with testing. Testing is a big part of this so that we can make sure that, uh, we don't have, uh, COVID positive people, uh, infecting other people. So, yes, yes, yes. Yes. It is. Sabemos que es un es un reto, pero es importante porque sabemos que varias personas que vengan ya van a traer la vacuna, pero hay muchas otras que no van a tener la vacuna. Entonces, tenemos que asegurarnos de que todas las personas tengan la vacuna. Pero otra cosa que también va a ser muy importante es el seguir haciendo los exámenes del coronavirus para asegurarnos que no haya personas que están contagiadas que sigan propagando el virus. Muy bien, Mike, tenemos un minuto nada más. Vamos a seguir platicando más de estos temas. La próxima semana hay otro programa de esta campaña ante COVID-19. Juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud. Para terminar, Mike, ¿cuál sería tu último mensaje para que la comunidad campesina se le quede muy presente, no? Ante, ante la necesidad de participar todos juntos para reducir la pandemia. So, Mike, we have about a minute, um, and we're going to be talking about these topics in, you know, in the next, um, programs that we have. What is your message right now about this campaign and so the people, the community knows what is going on? Well, my message is that we should all work together and make this our priority so that, uh, we in agriculture can do a better job than anybody else in controlling, uh, COVID-19. So, we don't have outbreaks and we don't have people having to stay home from work. Uh, we have a close community in agriculture and, uh, I think we can do, uh, a really good job, but we all have to believe in it. We all have to, uh, work together and we will get there. We will, we will succeed, uh, and in keeping this virus low and getting people vaccinated. A mi mensaje es que trabajamos juntos, todos juntos que lo hagamos una prioridad. Sabemos que trabajando juntos podemos mejorar, queremos a que juntos pueda影片 con que la India de la industria agrícola sea un ejemplo de que trabajando juntos podemos, lays de tener menos a un nivel más bajo de contagios y pero creo que todos tenemos que creer y querer que esto esté pasando la próxima semana me está capaud de esa campaña en ex a next week el director ejecutivo de la liga de agricultores de este estado de washington que se suma a esta campaña de esta campaña una campaña para concientizar la necesidad de participar juntos en la reducción del covid-19 más allá de lo que hemos escuchado en este casi año el uso del cubrebocas el distanciamiento social y el lavado de manos o superficies cómo podemos sumarlos ante esos quehaceres diarios que hacemos propios del trabajo cómo identificarlos y cómo poner quizás más atención a ello elisabeth torres del proyecto bienestar de eso vamos a estar platicando en 30 segundos nos encontramos aquí en este primer programa de 10 donde habrá también diferentes expertos investigaciones de la propia universidad de washington que se van a abordar en este programa si vamos a estar teniendo una variedad de información pero yo creo que es importante que si quieren participar llamen a este manden sus preguntas pero que trabajemos todos juntos elisabeth torres gracias y que llamen al 509-854-2222 el proyecto bienestar elisabeth torres quien coordina esta campaña ante el covid-19 juntos sembramos confianza para cosechar una mejor salud yo soy francisco ríos gracias quédese con nosotros en más de los programas de asuntos públicos de aquí y allá y le invitamos sí para que podamos seguir recibiendo la información clara y objetiva sobre cómo ir reduciendo los números de el kobe 19 números positivos que están afectando a esta comunidad del valle de yakima cuídese mucho gracias con permiso las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración